¿Qué es esto? Además de la boca, ¿dónde te gusta que te acaben? En la cola. No, afuera o adentro. Adentro. No, qué asco este podcast. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo podcast? El mensaje de voz que le habían dejado, lo abrí yo y era Ay, ¿qué estás con la pendeja? Yo te espero acá, mi amor. O sea, me estaba metiendo los cuernos. Después de eso, claramente, cuando tuve la oportunidad, no fue que la busqué a la oportunidad, pero tuve la oportunidad. ¿Es el viejo de Nordeltus? Ya, y le chupé la pija a otro en el auto. ¡No! ¿Y te lo cogiste a él? No. Ah, bueno. No, 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 solamente fue una chupada. ¿Pero y se enteró tu novio que le chupaste la pija a otro? No, tampoco. Pero acá adentro, Vero, se sentía bien porque ya lo había hecho. Pero ¿y no es mejor cortar, decirle, no, no sale más? Remorboso el viejo de Nordeltus. Amigo, yo no puedo creerlo. Me gustan las nalgas, las nalgadas fuertes. Me metieron dos grandotas a la vez. Hay que escumper Power, por dos lados, Power. Amigo, tiene una leche sancro. La cola, me encanta que me la rompa. No. Hay que escumper Power, por dos lados, Power. Ah, ¿sí? Sí, por dos. Me gusta mucho la cola. Me encanta que me la rompan toda, que me hagan miedo, que me hagan sufrir, que... No, pero una pija. Me han metido dos. Una banda. ¿Dos pijas? Sí, dos pijas. A ver... ¿Cómo es eso? Una vez me metieron dos personas, dos pijas, y otra vez mi novio que tenía me metió la de él, que era muy grande, y un consolador gigante. No me calienta esto. Me da risa, boludo. Es muy LOL. Es una banda. Me rompió toda, pero me encanta, me encanta el dolor. Pero con geles, con saliva, ¿cómo es eso? No, no, no. ¿Sin nada? Ah, le rompieron el orto. A veces con vaselín. Amigos, después hay que ir los soretes, boludo. Con gel o si no, más me gusta sin nada. Se te caen los soretes, boludo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que se caliente con el liquidito natural. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenida a un consolador. ¿Te gustan los juguetes? Sí, me encantan. ¿Ah, te encantan? Sí, me encantan. En un momento llegué a tener como 20. Sí, de hecho, explotaba la caja fuerte. Y yo digo, si nos vienen a robar, nos van a meter los consolados en el orto. Un montón de happy, boludo. A mí me va re rancio esto. Pero mal. A ver cuál es el que tiene más visitas. El más morboso. El más... ¿Qué tamaño te gusta? ¿Cuatro millones? ¿Cómo se la chupa bien? Amigo, ¿cómo es que esto tiene millones de visitas, boludo? Y después, no sé, mostrás algo en YouTube y... ¿Vos te gusta que te cojan dormidita? Sí, sí, sí. Es divertido. ¿Viste que estás media dormida y te empiezan a tocar? Si vos a la mañana querés coger, cogeme vos. Porque yo estoy media dormida. Vos hacés lo que... ¡La voz te la risape! Gira un así re... Rasqueroso, bueno. Como andas roto. Seguime, Nick. Soy totalito. No serás gato. Gracias, amigo. No, no te voy a seguir. No te voy a seguir, boludo. Malísimo. Te refiero en dinero, pero no hay otra cosa que no sea así. ¡Oh, qué asco! ¿La ponés igual si te vino? Estás indispuesta y estás caliente. Estás caliente cuando me viene. ¿Lo hacés igual? Los obligo a que me cojan. Y si estás conmigo, si sos mi pareja, lo primero que le pregunto vos, cuando me vengas, ¿me vas a coger? Y me da cosita. Mirá, hijo de puta, si no me coges cuando estoy indispuesta, te cago. Te cago, literalmente. En un día de antiguo se lo metía por el culo y le dejaba un sorete arriba del pito, boludo. ¡Asco! ¡Qué asco! ¿Qué estoy diciendo, boludo? Me gustaría acostarme con... Suar, disfruto de un rico chupete. Suar. ¿Te animás a jugar con él? Bueno, amiga, hay un sida acá, boludo, pero mal, eh. Me encargo... ¡Uh, este es un recete! ¡No, wow, muchas gracias, boludo! Creo que no se vio la Dona Doe, dijo el Homero Simpson. Hola, buenas tardes. En el capítulo de hoy, la concha me va a organizar los medicamentos... No, 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 yo no te voy a organizar nada. Cuidado, eh. No, no, ¿qué empieza la novela? Amor carnal. No, no. ¡Cara Santa! ¡Cara Santa, guay! ¿Eh? Cuidado. ¡Me he tomado la pastilla equivocada, conchi! ¡Y todo porque no te ha dado la gana de uno de los que...! ¡No! ¡Me he tomado a una viagra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viagra! ¡Oh, pero me estás empezando a sentar almo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Corazito! Atiende a tu marido ¡Jurra! ¡Ya me encuentro mucho mejor, Kochi! ¡Me encuentro mucho mejor! Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es re LOL Amigo, no me digas que es el que animó Es él Esto lo vi Muy buena Muy buena animación Sí, pará ¿Y cómo les contestan? ¿Te agades como un hombre o no? Oh, pará Yo soy hombre y no me gusta la pipí Arre ¿Y te lo metiste? ¿Qué? ¿Y el tipo apareció con un pepino? No, me dijo Andale a la heladera y ¿qué tenés? Entre las cosas que tenías Yo en ese momento me hacía Juego de pepino Y yo le dije Mirá, tengo un pepino, zanahoria Pepino Re random, boludo Y metí un pepino A su pedido ¿Pero con un forro arriba? No ¡No! Y me metí Y le mandé una foto ¡Ah! Todo virtual Todo virtual ¡Ah! Amigo, re Una foto de una mina O sea, un pepino en la concha Re fuera de contexto, boludo Yo lo hice pedido, no sé Me metí un dulce de leche, boludo Me metí un dulce de leche en la concha A mí, yo le diría cualquier cosa Una manzana Cortó una manzana en forma de pija Arre Eh... Re lol No sé Ponete algo lol Me metí un dulce de leche en la concha Y me metí un dulce de leche en la concha